dale a elegir equipo lo hacemos rápido es que es eso son 20 y 45 en mi oye fiti un poco de brillo que es coges el equipo socio ya vas a ir media hora estoy bien mirando la lista de equipos para elegir espera no empecéis en instagram semis de clásicas han puesto la la lombardía de de Raúl y Alepérez no, pero no es esa, ¿no? yo estaba en ese final también hostia, pero la has recortado, ¿no? y yo también estaba en ese final bueno, tú a medias tú a medias tú a medias, tú a medias pero bueno es que se habla de la se habló en For Podcast de la lombardía de Raúl y Alepérez pero no se habló que también fue la lombardía de Gifiti Mendes que sí, Gifiti ya te hemos oído me acusaron de Teamplay me acusaron de jugar en un centro comercial Mendes, una cosa ¿escuchaste el Foro Podcast? no ¿cuál? el último pues en los últimos cinco minutos es verdad lo que comenté que igual recordaba mal que que en los nacionales del 16 tardaste una que semana en quejarte para poder jugar la repetición obvio obvio o sea esos nacionales están más manchados que la madre que me parió no es que esperé una semana es que lo dije cuando se jugó lo dije cuando se jugó después de jugarse me lo dijo de puta no empecéis sin mí que estoy actualizando Instagram por favor que me suena que me suena la cuestión es por eso no joyas Raúl y el Pérez hicieron la clasificación contando la IA y entonces dijo bueno esto lo dejamos pasar y protesto cuando haya que protestar que es en la final ¿no? pero ¿por qué han organizado los nacionales Raúl y el Pérez? no, no, no ellos hicieron la clasificación por eso estaba mal por eso protesté yo y los organizadores creyeron esa clasificación y metieron a José Pepe porque sí un grande santavilla pobre hombre una pena que se haya muerto pero bueno el gameplay de Raúl y el Pérez descaradísimo lo admitió lo admitió el Pérez el otro día no, no, no pero es que hicieron teamplay pero es que tú no sabes lo que hicieron ¿qué hicieron? atacar de salida con 36 y hasta vale hasta meta hasta ¿que el resto no sabéis seguir? ¿cómo? ¿que el resto no sabéis seguir? hombre a mí me parecía un poco guarro hacer eso pero si en ese juego todavía había 36 tío qué cogería me estás contando dejad de inventar por favor que los 3 se entran en 13 17 pero con todo el equipo socio puedes darle al 0 y a la Q después pues es un ejemplo un team attack con un 6 que jueguen la partida de después contra la U si ya está tío ojo Alderkan este filtro es una mía ¿quiénes son los rusos? Illya Gogas Agap Alder Hitmas pues la acaban con el mayor ruso tío creo que los rusos cobra Aquarius Hitmas y Alder falta falta uno juega en contra ah no, 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 no Gifity en vez de Hitmas es que ¿qué? la paracha juega con 3 o qué? falta no, vamos a pegarle no te jodieron vamos a esperar 10 minutos ya son solo 5 no, no son 52 dice que en puntos y acaso vamos que la de en puntos está por ver leyenda para mi spot y bueno y después yo estaba clasificado para Champions quedando segundo y hubo que repetir otra vez la rubé porque huyeron al por 8 al final de la carrera en el velódromo y se quejó enreda se quejó enreda de que no podía jugar por el último ya hay muchas de ahí yo no he visto por el podcast entero pero hay algunas que la línea temporal de la historia del foro creo que hay algo cada día interesante es interesante tío estaría la verdad debería haber una wiki del foro no entiendo como no hay una wiki con todas las referencias que hemos sido creados por unos años pues si te aburres las ganas tío entre la segunda ronda de él y el kate no tienes tiempo pues no juego la el he hecho entre la segunda ronda tío está muy pesado el melupan tío le voy a echar ¿veis los post estos de este tío que está haciendo el cycling iceberg? sí estoy descubriendo esto es Noah el de PCM World sí esto es Noah sí sí me está gustando me está gustando leer algunas cosas obviamente hay muchos que sé pero otras que no sí sí la sabe toda ¿cuál es la cuenta? Noah no esto no puede ser es un mensaje para Fernando Alonso estoy muy enfadado con él me quiero pasar por la derecha en TikTok esto no puede ser no te pases de frenada querido aquí el que padrea en TikTok soy yo es un mensaje para Fernando Alonso estoy muy enfadado con él hasta que acaba de poste poste no Noah no 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 joder ¿crees que soy un imbécil o qué tío? sí eres imbécil tío te paso el tweet tío como coño se manda no sé no sé cosas de esa mierda tío te pingueo en Twitter tío te meto un ping mira tío esto esto es lo que sabes si pongo no 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 en el buscador carlos ¿cuál es tu nick? carlos gómez pues metete en el arroba ese no don puten pero que eso es que ya ha cambiado en arroba arroba noa ve puten joder es que me dices mal tío ¿cómo cogería verlo en turnos así tío? así no se puede ¿cuál es tu cuál es tu twitter carlos? que no lo estoy encontrando tío joder tío pues si si pones arroba carlos te saldrá tío no me sale pero en el mensaje pues me va a salir tío si me sigues porque no te sigo creo ah con esta cuenta es con la otra cuenta dime cuál es Carlos Gómez chavales que os calléis si estáis en la partida que empecemos ya callaos ya vale ¿ha puesto ya un fácil? sí mal que no os pongáis a bloquear yo estoy mirando twitter no sé ni qué pero tú si tienes uno detrás ya me ha dicho el el este de la cuenta bueno acuarios arranca pa'lante que estamos tres detrás están bogeados ¿no? ¿quién está bogeado? a mí me salen todos los maelots decía níder bueno pues mala suerte Ale pero no bloqueas a nadie venga de verdad que no a mí me sale bien que no bloqueas a nadie y ya está tú juegas normal pues eso manda captura manda captura el accidente manda captura ahora sí el de abajo que no tapone abajo no taponéis abajo no taponéis me abro me abro abierto increíble y méndez yo anda captura aquí tío ¿dónde? al pues al al sacro del mundial acceder acceder un poco que estamos a bien cerrar por tu culpa no puedo es que me no puedo tirar print tío joder nada déjalo y a jugar y si no pues te eliminas pues me elimino no me no me me voy es verdad ya te gustaría la verdad vale ahora mandas tres cuatro capturas de una vez ¿he mandado todo? hombre de una vez bien vale tío pues eso es porque yo yo que sé por qué yo que sé por qué estoy jugando a ver si no está bueno tío eso es que era ¿quién tengo detrás? tira el no actualizar si no tienes la chisma los G6 pues para la suerte y tú pero me estaba funcionando hasta ahora ¿por qué ahora no funciona tío? una actualización borrarías alguna carpeta tío si me estaba funcionando justo ahora en la anterior partida tío que los hacks de mí no te estoy diciendo tío vaya bala también va ¿está rojo o qué? no que me voy a dar un poco antes para dar un buen taponte acaba de matar a Gop dará bastante igual pero seguir pero ¿por qué estoy tan delante tío? estoy con la barra azul tío ¿por qué no sabes bajar la barra? ¿para qué? si va a ganar mira primero no los tapones lag tío que no sé quiénes sois que estáis todos iguales ¿qué es eso? vete a poner la gente aleatoria tío que no los tapones dice el otro como si pudiese distinguir a alguien solo queda una IA la partida empieza después de un sprint pues no te muevas bien cuéntate en la U no sé quién lo ha hecho Gifield sin querer yo yo sí sin querer a ver si te hubiera sido 100% porque no sé si era U como uno de nosotros hombre no sabía quién era pero es bloquea a ese he dicho pues es esta es esta de puta madre podría ser uno de vosotros pero da igual claro podría ser uno de vosotros pero por probabilidad uff madre es ábrete ábrete grande tranquilo tío si hay a 150 metros pero hay que abrirse tú imagínate que no hay nadie tú imagínate pero es que no te voy imaginando tío si estoy viendo para atrás ¿por qué está el quiz a este tío con la IA detrás tío haciendo un mende vas detrás de de Mendes y delante estoy yo así para que para que te ubiques oye si quieres me sigues a Mendes no 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 yo lanzo sígueme tú yo voy metete tú para abajo y te apagamos abajo no te pones abajo no te pones abajo o no Gifiti Slash 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 Gifiti se ha salido de la partida me cago en tu puta madre ¿qué quieres tío? joder ahora tengo que ir llevas dos de dos partidas crasheadas no quiero crashe en Gailing pero ¿cómo voy a crashear en Kailing? tío eres subnormal si quieren son 300 metros arriba arriba ¿quién tengo al lado? arriba tranqui socio joder voy a reiniciar el PC he tapado dos panachas os estoy siguiendo no me tapanéis yo os dejo sitio ahí por abajo no me tapan al ruso no sé por qué pues porque yo no sé pero sale de un ruso pero muy pero muy eliminado además ¿ya me han eliminado o no? sí sí no si te parece el resultado antes y después del crashe es el mismo estás chupando ¿no? no no chupando estás tú vale bueno aquí hay un 1 se va el ruso aunque no me tapones a mí me sirve vale ya se va no 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 estaba seguro de que él estaba estaba al ruso así que bueno de hecho tampoco vamos a taponar a ver concentración chavales tope 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 pero es que te raro de acelerar eso tío pero es lo de ¿te vas tú o...? ¿cuántas rojas has gastado? nada un tercio vale yo tengo mucha barra si quieres te doy ahora la rueda estoy ya a tope ¿te vas por ejemplo? ven 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 no 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 si no no te cojo un poco dale tope ponte a tope nos vamos ven ¿dónde estás tío? te vienes ¿dónde estás tío? me voy a quitarlo aquí uff que bueno uff yo gasté rojo estoy un poco estoy de ponerle a ver que estoy de fuera vale bien la del fuera brutal el tapón del virus enhorabuena lo he visto justo he abierto el stream lo único que ha gastado mucho barra en esto ya ver es que has lanzado demasiado pronto y encima has lanzado a todo vale bueno estoy a tope ya ya verás como me meten me meten un warning por por risk cuestión pues sí abajo el todo y bueno pasa los dos vale bien 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 no me voy a choquear esto chavales a ver por poder podemos pero lo veo me voy a breo jajaja ¿cómo ves de roja? nada yo no te voy a hacer vale pues Méndez si a la que puedas lanzas a alguien lanzo a alguien o lanzo yo el sprint lanza 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 trope y para abajo 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 cierro ahí bien de locos de locos bien 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 que bien chavales vale eh uno lanza me da igual yo quiero rueda porfa rueda 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 abajo ah pero que has quedado rueda de sentido chavales dos os vais y el otro se queda seguro ya estoy ya estoy ya estoy ahora es mirupa gastándose uno contra uno contra cobre cuando eso me da solo uno abajo está abajo está abajo está roja me voy yo me voy yo que mal jugado perdón chavales que no tenga roja que se quede con el que se quede con el cobra joder mía está apagado estoy muy lejos joder tío pero es que si si no me 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 si si pero lanza 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 pilla con el impulso méndez 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 a rueda ábrete ábrete vale ya está bien vamos bien chavales bien joder bien 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 lo siento chavales no he jugado con el culo tampoco perdón chavales he crasheado bueno no necesito lamento decirte lo que pero no te necesitamos lo siento vale oye joder como te vas que me necesitas buscarme hacer porque pensaba que ya se iba a poder bajar ya pensaba que ya tenía la ronda abajo y no se iba a poder mover bueno acabo de ganar las dos últimas aelys yo no digo nada pica estoy en pique qué pena que te hayas ido de él en ronda uno estaba muy cansado ese día no no estaba a focos pues tenemos que unir a esto para que que haya menos que pereza tío se jodan pero que vaya que haya menos si si se va si se tiene que igual no no tenemos que unirnos vamos celebramos a entrenar al lobby de grud al lobby de grud es que ha actualizado la tabla y por eso ha pasado eso porque a mí ahora me sale en rojo la tabla estamos 6 que no lo dije yo hace media hora tú le estaban diciendo que le van a un tío ojo no lo he hecho sal a pul estamos estamos intentando banear a alguien pero para cómo vais a banear a alguien porque han entrado cuatro de europlexes tío cuatro inútil bueno me han baneado del servidor bueno piramos a otro lobby vale hosteo ojo ha choqueado ha choqueado portugal la primera vaya hosteo un keirin entrar cómo que ha choqueado portugal es eli es decir queda skype contra last minute team que ha pasado benjum si les ha ganado laxers hostia le va a ganar un 2 para 1 para late team tío hombre ya no sabes choquear perdón pero choquear en eli es perder un 2 para 1 o un 3 para 1 venga si esto queda bueno pues ya me llego como voy a llegar al 2 para 1 tío cobra que den que ir qué coñazo tío me van a hacer hostear la elite de estos hostear la elite de estos no 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 tú pasa pasa hostea aunque con los nexers si me echan me echan oh pues he entrado y a core jugando con los rivales increíble no pero es que estamos jugando entre sí todos tío es decir son todo nexes ya lo sé mendez anda entra a ver estoy poniendo aquí una foto en el stream para que no se los espíen vale bélgica madre mía el pobre las minutos han hecho los ocho primeros bélgica y escala va a carril le da madre portugal qué grupo es el b quien está jugando pues gilol los buenos tiene pinta uka increíble el grupo es que sería uka ha jugado contra el hay se ha choqueado uka contra el late pero que que ha jugado malísimos tío no cuenta ni como choqueo 2-0 del inter vamos 2-0 del inter a los 10 minutos del partido increíble bueno en track estamos en toda la segunda ronda voy a meter un M a sac my dick en fútbol para ser el quitarían el quitarían carrileando joder yo pensaba que este ya estaba que se ha retirado y lo está joder seco y en quitarían tú es que esto llevan más años jugando y cada no por ahí también joder tú pero cómo está este equipo en semis de champions ese no es no no le toco lo porto y lo fica el me ha dicho fuck you vaya equipo con el que está en madrid los otros con el teo este aquí no entra ni el tonto madre mía vaya equipos aunque bien que lo he dicho en game center y no en el mundial para que no me pueda vanear tío que en game center lo te voy a vanear claro que 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 en game center no te puedo vanear ¿no? no en game center me puede vanear pero no me vaneo del mundial tío ojalá le metan unos unos al final a mi no me gusta el inter pero por trolear a emea pues me vale está tomás digri jose guillarme mira acuario te doy el arroba por no ab puten si aunque he pensado por eso tío pero si ya veo hace hace 20 minutos hostia están jugando un mico por Skype te paso link también del del puto tweet copiar ahí no te entras mi que entres ahí tío que le des un para 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 por nada no quedamos sin treino snake que acabo de crear un torneo es un sprint y messi ajusteado que coño es esto a ver comparti así coña se mancha está carmelo en el todo un grande hay algún stream guapo para ver algún grupo en estos momentos el de yo te van echando tío y a ti no porque están aquí no porque faltaban solo uno tío están cinco y estaba yo aquí rodando y echaba el primero antes de la ir no ahí voy a no 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 qué malo yo no qué hace con esa barra tú no tiene la mitad de la barra cuál es su grupo cuál es la mitad de la barra madre mía tío cómo le pilla ruedas de for podcast madre mía tú cómo va tan mal de barra este es malísimo dónde está dónde está cuál es la letra sabes mi rupa cómo qué la letra qué coño me estás contando la letra del grupo de Joe Whiteley el stream de Joe Whiteley si no pero pregunto cuál es la letra del grupo para aquí en la vale ahora monta el tren bien luigine oscar leal no porque me escucho doble porque me escucho doble eco eco hay 40 días tío muy bien el muy bien el Mike comiéndose tapón de su propio compañero de equipo además que son solo tres del otro equipo no son cuatro bueno está por ahí Tijo a ver si da la sorpresa y elimina a buen ataque de Tijo buen ataque de todos los de ojo que he bravo último bueno ya ha adelantado la idea a ver que no no se va a ir antes de la idea es malísimo bueno Luis va por ahí parado no sé exactamente haciendo el qué pero tiene dos cien lo ha hecho bien bueno tengo 5 lejos en el que yo eh buah buah carlos buenísimo me sientas y y y encima empezando con con los tres los tres últimos y a ver si nos hemos humillado el año pasado que hicisteis en por equipos Mirupa el ridículo yo no he unido en la vida en este el ridículo con con quién con qué con qué jugadores jose mendecillo hombre y mendez jugando conmigo y con carlos tienes buenos resultados ya lo sabes mis peores noches en pista por equipos y mira que has tenido muchas no me acuerdo yo estás tú pa' hablar sabes estás chupando no el pago el pago que perdimos no estás chupando no porque bloqueo a su equipo sí sí estás chupando no madre mía es que lo usas tan malo estás chupando tío increíble no estás chupando ahí se va ya la puta ía tío porque yo voy a ser el primero en ese después cómo se puede tener tan mala barra joder llegando contra la ía increíble tú pero es que no me me había parado pronto ahora va a recorrer luísirios fuera ¿verdad? joder pues sí ibra bloqueando a luísirios tío qué grandes qué grandes tío lo he visto el bloqueo increíble se van a ir a casa no porque está Joe que es el único que controla de este lobby de muertos ojalá gane la ía tío mira la van a liar 4 de de instinto Joe está dentro y el otro pasa por el interior vaya bloqueo de mierda espera que falla bloqueo lo falla uy había la ía por detrás qué pena el bloqueo de ibra fue terrible una pena ¿qué hace Mike Mann sprintando contra el aia? ahorrando barra bro ahorrando barra como si como si no fuese full en todas las putas rondas de eli seguimos mira aquí al inglés streameando como a full socio hombre porque es porque es malo si es una de eli no vas full pues algo mal estarás haciendo la verdad hostia otra vez que le han bloqueado al puto Mike Manns tío qué malo es tío este lo vi es horrible Mike Manns se va para afuera en esta le van a intentar bloquear a alguien ni siquiera intentan bloquear es que le han taponado es que el tapón ahí para Joe han abandonado ¿qué hace Joe tío? ¿por qué por qué sube la barra? joder eso tiene sentido hacerlo cuando cuando estás ya casi recuperado cuando te cae un cuarto buen tapón buen tapón buen tapón ahí la ha metido bien ahí la ha metido bien me ha gustado lo bueno es que nosotros están haciendo buen tren hostia que lado bueno nosotros tienen buen tren pero que entre uno al lobby de ah bueno ya está tío está muerto sí ese lobby ese tapón saludo joder qué puta ojo está muerto tío está muertísimo como coño se puede jugar en un helico tan poca barra pero es que la recupera al final o sea no 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 una polla la recupera para ganar para ganar el show basta con tirar si tiras porque le van a dejar recuperar tío es increíble son malísimos todos mira ya va a tope porque va a tope a 350 ahí está el tren de UK abandonar el tren bueno eso de tren lo dirás tú porque yo no creo ninguno no esto es tren hostia se ha abierto qué hace Joe tío qué hace Joe no el note el note qué ha hecho el note tío no me creo que va a pasar el show así hostia vamos celebramos a ver si el Ben Jong y el otro no la cagan y el note no la cagan contra contra Ibra tío por Dios el Ibra falla el doble bloqueo tren arrancan Ibra llega se para muy bien jugado muy bien jugado pero ahora que le deje pasar y que le ganen un sprint de uno para uno tío a ver tú venga párate ya no tenemos imágenes la humillación que acabo de hacer a mi amor chaval yo estoy huyando a los pelgas por aquí Ibra fuera vamos yo estoy jugando con los 5 lax yo con los 5 bolas objetivo no sé no ser humillados pero que dices te venda tío le doy menos 10 opciones a ganar a Portugal bueno pues venga acuario visita el banquillo para acuarios literalmente estamos jugando 5 portugueses en el que irin este ganó Portugal Aguasi vaya que sorpresa no que se están insultando los no Portugal hizo 1,2,3,4 y el y dejó y la IA ganó Aguasi muy bien no sé qué hacer más tío bueno por lo menos ganará la IA no sé y está el piso 1,2,3 que a ver no que las minutos se fue el primero el segundo el cuarto y el quinto no Aguarios ¿cómo te estás viendo? decentemente ahora vamos pero eso ya es es decir no tengo que estar estirando con ellos me estoy viendo que no estoy haciendo el ridículo vaya que puede ser lo típico de no estar hablando con los compañeros y cagarla mucho es decir por lo menos estoy haciendo lo que hay que hacer más o menos en cada momento pues no sé cortean ellos ¿no? estoy pensando tu conexión está bien ¿qué pasa tú? ¿qué pasa? es que os voy a destrozar vale y se va y se va perro que no te bro a ver si entra vamos a mover José ya pero ¿quién corre? Gifiti tío lo siento pero te vas a banquillo te lo o sea Aguarios está jugando bien ha calentado si tú estás teniendo problemas de conexión prefiero que juegue Aguarios oye hola 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 probando probando Gifiti estás sí 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 estoy estoy escucho pero te has enterado sí sí ¿qué te parece? vale ok pues puede ser cual entra por favor ahora déjase sí no pregunta por ti Concentraos, concentraos Primera No aceleras, tú aceleras Aqua, tapona Méndez Tapone a José No, pues me freno, me freno Freno yo, tú sigue, 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 sigue Vale, tapona el que es Cuidado Cuidado Tope ¿Debo o no? Ven por arriba Uff, no estoy en el lío Joder, tío Ahí había que taponar, tío No podías dejarle pasar por ahí Ahí, macho, de este bien Ya, eso ahí, yo creo que va a la mía Joder, con la vía no sé la que teníamos, macho Va, bueno, bueno, va, chavales, va, concentraos Remontamos ¿Cuántos, tío? ¿Tres? ¿O cómo va? Estos cinco, sí A ver Joder, joder, no hay, tío Igual sin moverme no le da para pasarme, pero... No sé, da igual, da igual, lo he hecho, pecho Seguimos Yo ya Yo, la verdad, iba muy lejos No vi lo que pasó No, 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 no Pues, básicamente, estaba medio por abajo, pero sin barras, entiendo Porque no habría podido... Sí, voy a recuperar mucho, lo hice mal Y yo, y yo, y yo, y yo he pasado por fuera con... Usando a la roja a Dindy Y he puesto delante suya, pero no le... Vale, concentramos a este Se ha suelto un poco por arriba y se ha mancado el tío por abajo Entonces ahí va... La envuelve el tío, vale No, la misma, la misma La misma... Van a subir, van a subir, así que empieza el primero arriba ¿Yo qué hago? Tú, tío, pérate Vale, bien Tú, relájate, Míndez, porque... Es tontería Vale Ataca, vale Vale Tope, Míndez Sí, sí, sí Bueno, a ver, si puede, no le es así Tú vienes, ¿no? Que yo estoy peor barra que él Voy yo para abajo atacando Te la juegas tú con Ravili, ¿eh, Miro? Ya Vamos, vamos, buena, buena, buena Vale, ya, ya sé que no te voy a dejar todo el otro Cállate de los cojones de los cojones de los cojones, tú No siento lo que voy a hacer, me voy a ver Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno A ver, al momento Hemos tenido buenas salidas No, bueno, bueno No hemos tenido ninguna situación así mala de... Deberíamos ir 2-0, la verdad Bueno, bueno A ver Bueno, da igual Sea como sea, seguimos Esta se ha arrematado mejor Y ya está Eso es como Ya está Nos lo tomamos como un Un mejor de 3 Y ya está Un mejor de 3 ahora Lo había abierto yo En esta cara Lo subieron para arriba de los dos Otra vez, ¿no? Sí Le tapuró un poco Pero, claro Luego Se ha ido a tope Ya alquiló Para salir En cuanto Se ha quitado al medio Es decir, yo tapuró Subiendo para arriba Y nos ha pillado los dos Va, ahí está, chavales Va Y luego Ya me he quedado toda la partida con José Pobre José No juego ninguna de las otras partidas A ver Es lo que tiene A ver Si no he jugado ninguna Vamos, va Entonces Ahí está Vosotros intentad montar en roja Yo aguanto la rueda Vale, se ha abierto Un pasado Abajo ¿Dónde estáis, chavales? Una de abajo Una de mi rueda Una de mi rueda Yo estoy muy lejos Sí, estoy Estoy siguiendo la rueda José Uf, qué mal Vamos ¿Tú cómo vas, Viro? No, hasta lo van a ganar ellos No, más o menos Bueno, a ver Lo intentamos Igual Me feo Que uno de los dos Tiene que tirar por abajo Vale Ojo Ojo Que la lían Vamos, vamos, vamos Vamos, perfecto 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 Más de barra Mal, 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 mal Yo no tengo barra Hostia ¿Cómo te adelanto ahí? No, no, no Yo no tengo barra, bro Le he taponado Pero luego Obviamente ha podido salir Joder, macho Ya Es decir, por él Le tenía que usar rápido Pero no mucho Ya No hace falta Si vengáis a rueda rápido, tío Pero yo salí último Y a ver Ya, a ver Yo a ver Si a ver Esa es Probablemente más culpa A mí jugábamos mal Tenía yo que frenar Y lo teníamos encerrado Macho A la puta madre Que me parió Va, venga, va Pensaba Estaba Estaba más quieto La verdad Ah, pero es que al final Guilola ha ido a rueda Todo el rato Si no Tenía mucha más barra Pero si está Miro delante Y yo al lado Es imposible que nos pase Es que tú te puedes hacer Macho Sí, sí Pero me refiero Creo que ahí Sí Le tenía esta prueba Pero no estabais Contra Contra El cero Me refiero De A A esta A esta A esta Que es por eso Por lo que se ha podido escapar Porque no estabais A ojo del tío Si lo habéis pillado Pero no lo habéis pillado Bien Sigue ruedamente Sigue ruedamente Esto es subacuarios Vale Te sigue José Vale Estamos los dos No, no, no Sigue, me sigue ¿Cómo vas? Sí, sí, sí Sí, sí Tira, tira, tira Tira A muerte Si, ya está todo Roja, roja, todo Ya gasté todo Ya está, todo gastado Eh Tira, tira, tira Ataca, ataca, ataca No ha llegado nunca Tú Tengo suelo, tú ¿Tienes algo de roja? No, 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 no No, 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 no Ah Qué susto Tío Es que Es que no veo Con muchísimo la velocidad Y no, 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 no Porque estaba Dos, dos Es dos Es, es Un, un, un Estamos un Que ir Va, chavales La madre Que me parió Ah Ah, perfecta Es que Hemos salido El tapón Perfecto Porque es que Nos hemos movido A la pura vez Yo he perdido Solamente nada de barra Para salir Para salir La rueda Tú, ahí Lo que tienes que venir Si vienes con mucha barra Es subir lo máximo Que puedas Va, just Tienes lo último Va, 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 chavales Se puede, eh Calma, eh Eso Y ganó un que ir Se puede Va, 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 va No tenemos presión ninguna, eh Que buen Que bien jugado Hostia La puta madre Vamos a va, va Bien, hemos jugado muy bien esta, chavales Ellos también La han cagado yo desmontando tren Sabía que teníamos mejor barra Pues no sé Bueno, yo Yo sabía que teníamos mejor barra Que Yo porque Porque sabía que José y Quilón La habían hecho mal Si, se pusieron Un par de dedos Ya bueno Si, no Han tardado mucho En montar tren Y yo venía desde detrás A rebuff Ya, ya Bien, bien, bien Buen tapón Vale Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Estoy, estoy, estoy Abajo, ajo, ajo Bueno Me voy yo contra este Vamos Abajo, ajo Vale, miro No, miro Tú, fe, fe Mérate un poco Que estamos aquí Vamos ¿Vamos pasar los tres? Tapona, tapona, tapona Abajo, abajo Abajo, abajo Vamos Abajo, te pones abajo Vamos ¡Hostia! ¡Vamos, coño! Vamos Sí La puta madre Joder Vamos La imagen Juega, chaval Que juego La puta madre Que me parió Bueno, ya Ahora como premio Skam O Nachos Tío Es que Qué puto asco Me cuadro, tío Nada, es que Nos ha salido perfecto Porque Ha habido un momento Que estaban Para montar el TD3 Y Yo lo he visto Pero justo me lo he movido Para arriba sin querer Vamos No es sin querer Pero Para seguir Aquí Y ahí Si Si no Le está poniendo Ahí No sé Quien era Pero Ya se hacía el TD3 Ahí Bueno Somos Ahora mismo Filadelfia Tú Eligenos a los favoritos Y somos candidatos Al anillo Claro que sí Hostia Bueno Bueno, pero yo estaba ya En la segunda ronda Cuando quedan Que bien Que bien Coño Hostia Pero yo estoy testazo tú O que viene Ah, tú Puedes Pero ¿Por dónde está escribiendo Porque no está escribiendo Por Por el chat de mundial Bueno A ver Que fijaron Aquí El 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 cuadro También te digo Lo podía Ordenar un poco Para que Se Se Viera normal Y no tener que estar Viendo el 4 Contra el 2 Y tal Así que Fue el orden Y tal Bueno Tocan las narices No acabó nadie ¿O qué? Nosotros No Joder Es que Como Vamos al quinto partido Tú Bueno También es verdad Que no tuvimos Como un re Y que Además Y que Son muy rapidísimos O sea Hay otros equipos Que se tiran la vida Para que hostia En general En cuanto a Host Yo creo que Si no soy el más rápido Soy de El top De los dos más rápidos Bueno Vale Es que Eso se ve muchísimo Con los sprints Una cosa escandalosa Lo que se tira la gente Tío A beber agua Si, si Te pongo A llenar la botella Uff Hostia Es que Ukei contra íntime Es que es de coño Ese enfrentamiento 3-0 Y acaban después Que los otros Por favor Bueno Si queréis ver Vuestro rival Está Está Edox Jugando Está Edox Streameando El último partido Contra Skype Creo que van Dos-Dos Pero no estoy seguro Van a taponer aquí Hostia que... Ah vale Siempre me raya Lo de la mierda Esta de Edox Uff Pues lo tienen los... Lo tienen el Axe Lo tienen los Skype Yo creo que... Raro sería que perdieras... Bueno, no sé cómo es el otro En Orge Vaya abertura más rara Ojo Ojo Freire Debería ganar Lo tiene... Uff Muy justo, eh Freire, Freire, Freire Uff No La gana Skype No, Freire Ah, Freire Claro Me confundió a Mayotte Estaba yo confundido Pensaba que el de Freire Pues... Skype es nuestra... Kryptonite, tú No le damos ganado nunca Así que mejor Yo prefiero... Skype le ganamos hace 10 años No estoy seguro que iban dos-dos Creía que sí Pero no estoy seguro He visto solo las... Voy sin entrar en el lobby, chavales Pero ¿quién hostea? Yo Si no, por lentos Vamos A esto les queda una partida todavía Por lo menos ¿Qué no ves? Os doy equipo Vale Uca 3-0 al 8-team Pues aún van a jugar otro Será que no han ganado aún Mirad los dos ahora entonces A ver, yo creo que iban por la cuarta Por la quinta Tú lo quedas Yo Porque les he visto hostear una a Leo Hostear una a los dos Hace no mucho Acuarius Estoy seguro Al 90% Que esta es la quinta Pero ¿cómo quedaron las que viste tú? Dos-dos Estás dos-dos Ya muchas partidas Ya mucho rato 90% seguro Que van dos-dos Es que el otro lado del cuadro Es de coña Como mínimo Como mínimo He visto una victoria de Skype Ahí pasa Bélgica Voy un segundo a preguntar Cómo va Bélgica Veas su chat de gozar abuelo Como mínimo Van 1-1 Méndez Que habías preguntado Buah tío Edox empieza con la barra vacía Es durísimo eso ¿No? Represa Bueno chaval Tiene buena posición otra vez Y Axel Está apareciendo mucho En la ronda anterior Está casi igual ¿No? Parece que es una repe Bueno, bueno A ver Es que Sea contra quien sea Es contra uno En la fase de grupos Uff A mí Bien taponado Buen tapón Y... Se la ha comido Se la ha comido Se la ha comido Gana vino Sí Se la ha comido Y Vilach Se ha cargado la válvula también Pues Skype se carga Skype se carga Diría yo Vamos Que Verifica Iba ganando 2-0 Pero les han empatado Ahora Ah no Les han remontado Les han remontado Les han remontado Y aquí Skype Skype No Skype ha tirado Pues bueno Contra Skype Sí 3-2 Uff Uff Se ha comido Todo Que sí que tiene razón Que ese Que lo que decía Es la parte Es Bueno No tiene No tiene nada Que con nosotros Porque Portugal contra Bélgica Es el partido Para el quinto puesto Tcalo Y Tcalo La Biblia es, tío, ¿no? Ten chulof, tío. Venga, dale, concentraos, que ya están entrando estos. Qué pesados me he echado. ¿Quieres verme? Venga, pues ten. Sí, es el Wider 3 contra el 9-1, según eso. Cierra la chispa, va. Cierra la chispa, va. Ah, bueno, ya está. Pero tampoco haces para tratar ahora, aunque te salieras con el amarillo. Esta va ya la ronda. Nada, ya había hosteado vino. Bueno. Pero es jugada del tercero, ¿o no? Juegan con dos, ¿eh? Vale. Igual más o menos, tío. Le sube a toda la polla, juegan con dos. Oye, son pesadísimos, ¿eh? Bueno, tío, hosteo vino para que se callen. Venga, va. Ya está, pues nada. Puede hacer un poco de spam, a ver si se mete la gente, tío. Vale, venga, venga, venga a la partida. Además, que Skype no es kriptonita ninguna, que la tiramos al Skype. Vale, chau, concentraos. Aguanta, aguanta, acuarios abajo. Méndez y yo arroja. Está subiendo. Está subiendo. Rueda, 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 rueda. Yo no, la verdad. Chavales, ¿qué estáis haciendo? No sé, le he quitado la rueda, venga, tío. No sé qué ha hecho. Pero ve, estamos bien, en el momento. Voy a intentar pasar a bloquear. Ya. A ver, venga. Vale. No, no, pero tú sigas. No, 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 no. Uff, me cae como tú, muerto, chavales. Vamos, esto hay que ganarle. ¿La esta la ganáis? No sé, ¿bloquear? Tapona, 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 tapona. ¿Taponas o no? ¿Ganamos o no? No. No, no, no. Yo he echado para arriba el todo lo que podía, pero no lo podía taponer. Bueno. Y me he hecho eso en la curva, pero claro. Yo lo accedí desde lejos. Lo accedí desde lejos. No. Pensaba que tenía taponado. Pensaba que había taponado yo al bueno. Da igual, no pasa nada, amigo. Bueno, venga. Bajo usted, aguán. Sí, sí. ¿Qué? Bueno, hombre, hay que ver Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver ¿Cuánto debería? Según en todas las salas, sé que lo sea. Pero la situación que estaba yo, no le podía bloquear porque yo le tenía al lado. Lo que he hecho es abrirme todo lo que he podido, a ver si así le frenaba un poco, pero... Sí, yo lancé desde lejos. Entonces, si... Que sí, bueno, que no pasara nada. Estaba perdido. Pues ya está. Ya, bueno. Vamos, lo que hay. Vale. Había un momento que pensaba que nos cogemos el tapón de Miru. No, estaba yo controlando. Pensaba que era bien medio... Ahí tenéis que dejarme a mí. Vosotros no os mováis. En esos casos no os mováis. Dejarme a mí, confiar en mi tapón. Ya, bueno, es decir... Cuidado, Acqua, no monten. Aguanta un poquito abajo y si ves que suben, sube tú. Vale. Estaba yo abajo. Tope, 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 tope. Van a taponar. Hostia, voy muy mal. Voy muy lagueado. Mierda. Tranquilidad, tranquilo. Sigo por aquí, viene. Vale. Cuidado, aquí, cuidado. Voy a rueda de ellos. Cuidado, tope ya. ¿Por qué no cojo rueda, tío? Es increíble. Voy a venir para acá. Vale, bien. Cuidado. Esto es de... O me gana Méndez o estamos jodidos. ¿Tienes Méndez? No me deja. Joder. Ya. Me salió de la voz, tío. Yo lo que no entiendo... ¿Por qué no puedo seguir la rueda de ellos, tío? La putada... La putada de esta... ¿Por qué no puedo seguir la rueda de ellos, tío? La putada de esta... Es que me pasó igual que antes, tío. Estoy a rueda de ellos. Estáis unos de vosotros al lado y se me van. Joder. ¿Lo ibas a tapar? Va, chavales, remontamos. Joder, puta madre. Va, chavales. Joder. Entraía. Está, pero a mí... Me iba muy lagueado. O parlo estoy o... Hostia. No sé, de repente tengo 150 de ping por la cara, tío. Tú te lo esperas, amigo. Está subiendo un huevo al ping. Vamos, va. A la venta, tío. Ahora, ahora. Ya está bajando. Vamos. Joder, ¿qué cojones? Cierra las pestañas que tengas por ahí. Sí, no, no. No tengo eso tan problema de salir porque no se me. Bueno, pues venga. Vamos. Concentración. Joder, tú ganamos, tú. Vale. Aguanta abajo. Aguanta abajo. Aguanta abajo. Mierda. Mierda. No, no, no. Bueno, estoy por el lado. Intento taponarles. Intento ir a taponarles. Bueno. Acuarius tapona. Vale. Bien. Bueno, has taponado al que iba lanzando. No me importa demasiado. ¿Cómo va, Armino? Pues me han destaponado. Me han destaponado el tren. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Arriba. Bien, bien, y entra por una estrola. Hasta, 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 hasta por la tira. Pero es mío contra ese, ¿no? Yo estoy también, yo estoy también, yo estoy también. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale el otro Skype. Vale, vale el otro Skype. Vale, vale el otro Skype. Sí, hostia, vamos. Bien, Mendes, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Qué milagro haber pasado este tapón, Mendes. Muy bien. Ah, qué dolor de espalda me acaba de entrar. Se ríe de la bosteada, obviamente. Bueno, venga. Nos ha, hemos tenido un milagro, va. Hay que, vamos. Vila, Vila, Vila 2. Hay que aprovecharlo. Vila 2. Sí. Qué coño hace buca. Contra buca, tío. Pues lo jugaban contra Gachotín, tío. Vamos. Es que bueno, el robazo que nos metieron, tío, con eso, está igual. No. Qué bueno que se va a hacer. Vale. El año que perdimos la final, ¿tiramos a Portugal o fue a Bélgica aquel hoy? Bélgica. No, fue a Bélgica, Portugal. Nos tiramos a Vila y a Skype. A Vila y a Skype. No, a Vila no, tiramos a nosotros, franceses, a los de Luan, al B, al B de Francia, al semis. Entonces, ¿a Vila es que fue en sprint? No, puede ser. No, en sprint. Ah, no, en sprint fue Skype y Bélgica. A ver, a Vila estamos en las dos. Joder. Aguanta, Acuarios, aguanta, Acuarios. Méndez, Méndez, hace un subibujo. A ver. Abajo, abajo, Méndez. Méndez, abajo, abajo. Tope, tope, tope. No puedo, a ver, ahora. Tope, 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 bien. No aguanta, todavía no haces esto. Soy dos palos, eh. Yo me he cargado, ¿sabes? Y Neto te apoya... De la que nos vayan a pasar, subes. Sube ya, sube ya, sube ya. Sube. Baja. ¿Pero qué haces, Willy? Ya, me he subido demasiado. No, pero, fío, que no he entendido nada de lo que es esto. No, no. Es que mal juego. ¿Qué vas ahí encerrado, bro? Sí, es que es eso, no tiene por qué te has subido ahí tan pronto. No, 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 no. No, 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 no. jajaja Sí, madre. No, pero, pero, ¿por qué se apete todo el mundo en nuestro terreno, tío? ¿Qué coño lo hacen? ¿Quién? Jajaja Perdón de un equipo, tío, se mete aquí y es todo una hostia. Bueno. Y este Brasil, Brasil es. Si, si. Está tardando un siglo antes de organizar. Mendes, estás eligiendo ciclista. Por Francia, oro y plata. No, si, que malo, tío. No me importa nada yo, tío. Ya. Que bajo ahora, tío. Va, concentraos. Seguimos jugando la medalla. Sí, sí, no hay por dónde. Vale. Este ya no lo sabemos, tío. Si está un juego, te noto la misma. Acu aguanta, Mendes a rojo. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Sí, sí, sí. Puedo voy, pero... Tope, tope, Mendes a rojo. Abajo, abajo. Abajo, tope, tope, tope. No sé quién tengo abajo, pero a tope. Tope, Mendes. Yo estoy siguiendo el tren inglés. Qué bien, qué bien. No te apones, eh. Bueno. Qué bien, qué bien. Sí, pero me feo. Te apones, vete para arriba, Carlos. Vete para arriba. Sí, pero demasiado. Me feo, no sé si está pagando. No baja, no baja. Está nuestro. Aguanta abajo. Bien. Sí, sí. A ver, voy a subir un poco porque no sabía dónde estabas tú. Y venía por roja, y bueno. Nah, el cambio de nivel es brutal, eh. Joder, tú. Vamos a hablar 3-0 con la chorra, tú. La mierda esta del bronce. Joder, puta, pues una mancha. Ah, tranquilamente. No hay que ir de saluditos, que luego... Eso no se pasa. 3-0. Joder, qué puta rabia de macho, de verdad. ¿Era yo el host en esta? Sí, ¿no? Sí. Esto callos. Chalo. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Vale, yo no lo puedo mover de momento Va, abajo, abajo, tope Vale Estás bien Lo suco están haciendo lo ridículo, tío Me refiero, yo y Ibrahim de BigDog están haciendo payaso Yo es el único que lo está haciendo, dicen Medianamente bien Me subo, cuidado, cuando pueda Me subo, tapona No, no, pero, ¿pero qué hacéis? Tapona, bien, ya está 2-0 Ah, no, me equivoco a pensar que estáis alrededor de los puestos Muy fácil esto Voy a ver, macho Un mincho. Nos llega a tocar los laxers y podemos ganar esta basura mancha. Sacamos a pasear la escoba, que habrá que barrer un poco. Que vea un poco de polvo en el suelo. Deja, discute y recéptate en la partida, por favor. Venga, ya. Vamos, contentas. Sí, literalmente he... He clicado en mandar el comentario cuando estamos empezando el anterior. Venga, tú, concentrado. Vamos a cerrar esto ya. Joder, me... Vale, re... ¿Te imaginas que ganamos igual? Hostia, pues antes entrenando con los laxers ha pasado así y ahora yo saliendo el último de todos. Ahora es cuando no hay una regla escrita para eso y no están celando el torneo. Sí, sí, no, 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 la hay, ¿eh? ¿Te imaginas? Por lo menos yo lo he leído. Es decir... Lucha por el séptimo puesto contra Bélgica. Sí, mira, vale, que si hay una circunstancia que los tres primeros salen siguientes es obligatorio. Bueno, esto está ganado. Esto está ganado. A ver si Joe sube. Voy a hacer la de subir y bajar. No, 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 no. A ver si no vas a hacer un punto, tío. Ya, tú, ¿sus hijo? Bueno, has ido, tú. Pues ya está. Se finir. ¿Pero qué haces? Ahí, que no nos pillo de rueda. ¿Qué haces? Está apurado. Vale. Todo rojo, todo, venga. Ya está. No, pero no. Déjalo, déjalo que... Que... Tenga alguna... Oye, pero al momento tienes que gastar la roja, tío. Venga, tú, tenéis que salir de ahí. Tranquilo, hombre. Si está muerto, socio. Venga, coño. Déjale salir a Aquarius. Vete por dentro. Que no te pase. Que no te pase que va rebufo. Que no me pasa, tío. Si no tiene amarilla para pasarme. Está perfectamente... Imposión de que tenga amarilla. Vale. Y esto es... Y esto es una lucha por el bronce. Qué basura. Bueno, pues... De sobra o nada. La triste realidad. Qué pálido. Pues sí. Ay, mía. Qué puta rabia. Lo siento, chavales. Por haber fallado esa. Pero bueno. Nada, a ver. Tampoco, nada. Igual tampoco lo hemos ganado. Igual Frenanza S y el tío por arriba ganaba. Pero bueno. Bueno, venga. Me voy al chat de... De Leo a Perle que me streamé. Ah... Qué basura. Tampoco, nada. Tampoco, nada. Tampoco, nada. Tampoco, nada.